Un collar maravilloso que hoy todos lo queremos, Cristian Torres. Pues ya saben que a mí me encantan las propuestas de diseño de diseñadores mexicanos. Por lo mismo, vean lo que tengo para ustedes, les va a encantar. No hay ningún plan para este fin de semana. Les presentamos un bazar y feria de diseño, moda y creatividad en el que participan más de 25 expositores entre diseñadores de ropa, joyería, muebles, bicicletas, arte, decoración y más. Bonito Market se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo de 11 de la mañana a 8 pm en el centro comercial Garden Santa Fe. Algunas de las actividades serán Viernes a la 1 de la tarde, conferencia con Gabriel Villaseñor, creador del sitio de moda mexicano Eat Girl y Chantal Torres. Esta se llevará a cabo en el área del jardín del centro comercial. Viernes a las 2 de la tarde, clase gratuita de cocina con Mr. Sushi. Y a las 3 de la tarde con Cabo Grill. Sábado a las 2 de la tarde, clase de cocina gratuita con Navia. Y a las 3 con pez gordo. Así que si quieres ir a disfrutar de distintas propuestas de diseño, aprender a cocinar y escuchar una conferencia sobre el blog de moda del momento, no se pierdan esta gran oportunidad. Visiten Bonito Market. Informó Cristian Torres. ¿Qué les parece esta propuesta? Hemos presentado a lo largo de este programa, como de otros programas, muchos bazares que son muy buenas propuestas, pero este está en Santa Fe. Creo que no habíamos presentado otro que estuviera en esta zona. Y está muy padre que esté aquí en Garden Santa Fe. El lugar es muy bonito, es al aire libre. Y van a tener muchas actividades como clases de cocina. Y va a dar una conferencia a Gabriel Villaseñor, el creador de Eat Girl, con Chantal Torres, acerca de moda. Entonces, es gratuito todo, pueden ir. Los horarios es a la 1 de la tarde hoy la conferencia, mañana a las 12, a las 3 de la tarde clases de cocina. Entonces, vale mucho la pena que se den una vuelta, si no van a salir de la ciudad ni nada. Y que vayan a conocer también propuestas de diseñadores mexicanos, como lo comentó Jess. O sea, va a haber cosas como muy propositivas, como mi collar. Bueno, no va a estar Marimba, pero ya después Marimba la pueden encontrar en Tráfico Bazar para los que son como que muy... que les encantan este tipo de cosas. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a Bonito Market. Oye, Cris, pero ubícanos más o menos por donde está. ¿Es justo lo que está enfrente como de la Universidad Iberoamericana? ¿Es ese centro comercial? No, es un centro comercial que está abajo. Es la calle que está más abajito, no sé cuál es. Según yo, es donde está al lado del Camino Real. Ah, ok. Sí, 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 es el circuito Guillermo González Camarena. Entonces tiene como restaurantes con terracitas, va a haber propuestas como muy buenas de gastronomía, va a haber helados, va a haber diseño, va a haber moda, va a haber la verdad de todo, como ya saben en los bazares que hay como muchas propuestas que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y además hay estacionamiento, por eso te lo quería preguntar. Sí, 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 hay estacionamiento. Porque es importante, en Santa Fe cuesta muchísimo trabajo estacionarse si no tienen un lugar destinado para eso. Pero ustedes pueden llegar en su coche, hay un estacionamiento, puede estar todo el día por lo que vean las actividades. Sí, claro, sí, porque aparte lo que está muy padre es que van a tener clases de cocina, por ejemplo, con Mr. Sushi. Entonces, si a lo mejor tú siempre has dicho, quiero hacer una tarde de sushi, vale la pena que vayas, que te enseñen a preparar sushi y otros ingredientes, o sea, y otras recetas, para que tú después en tu casa las puedas replicar y no tengas que ir a lo mejor al restaurante. Entonces, está como padre que aprendas, o sea, desde marisco, sushi y otras propuestas y que además veas de moda. O sea, es como que todo muy abierto y hay muchísimas actividades. Y sobre todo la zona, porque sí es cierto, todos los que les hemos presentado han estado más o menos por la zona de Roma, Condesa o Polanco, el más arriesgado. No, pero todos son como más al centro de la ciudad. Así es que aprovecha, si está por allá, si no conoce, si quiere ir a conocer este nuevo centro comercial, que dice que está muy padre, yo no lo conozco, por eso en que quedó muy bonito. Muy bonito, es como eco-friendly todo, es muy ecológico, como muy sustentable. Hicieron un diseño muy, muy diferente a todos los demás que hemos visto en México. Entonces, también como para irlo a conocer, vale totalmente la pena. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.